Entre 500 y 600 alumnos y alumnas de la Escuela Pública de Cádiz... ...están participando aquí, en el Complejo Deportivo Elcano... ...en la tercera edición de las Olimpiadas de Deportes Alternativos... ...se fomentan valores como la coeducación y la deportividad. El pinfubote, el fútbol, el balón prisionero y el ultimate... ...son los deportes alternativos protagonistas... ...en la tercera Olimpiada de la Escuela Pública gaditana. Es uno de los torneos que hacemos a nivel anual... ...junto a uno que hacemos de rugby y otro que hacemos de atletismo... ...pues en esta ocasión toca deportes alternativos. Esta edición supone la consolidación de este acontecimiento deportivo... ...en el que han participado más de 500 alumnos y alumnas... ...de secundaria de la Escuela Pública de la Ciudad. Sí que es verdad, es un poco una culminación, eso sí... ...porque claro, esto ha condicionado las programaciones... ...que se han hecho hasta ahora y el trabajo que hemos hecho... ...en el aula hasta ahora, ¿no? Y esto es un poco como llegar al final, ¿no? ...de poner todo esto en escena, ¿no? Y sacarlo adelante. Destacan valores como la deportividad, la solidaridad... ...y la coeducación, que propugna este tipo de deportes... ...y aún más importante, los principios inclusivos... ...a través de lo lúdico. Deportes inclusivos de por sí, la participación es mixta... ...necesariamente en cada uno de los deportes... ...y además tiene la cuestión de que al no ser deportes mayoritarios... ...al no ser los deportes tradicionales... ...que la gente practica por la tarde, en las escuelas deportivas... ...en los clubes, etcétera... ...pues es como el primer contacto para cada uno de ellos... ...con este deporte, con lo cual todo el mundo parte... ...de un nivel inicial. En definitiva, una jornada de deportes alternativos al aire libre... ...en una edición que consolida la convivencia... ...entre los centros públicos de la ciudad. ¡Gracias!